Vamos a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículos 12 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Señor, a ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido, y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Después de colocar los fundamentos del amor, en el capítulo 15, versículos 9 al 11, Jesús continúa su enseñanza, explicándole a su comunidad reunida en el cenáculo, cuáles son las expresiones de este amor, cuáles son los frutos que brotan de esta savia, y que son motivo de inmensa alegría. El pasaje que estamos leyendo hoy, ya lo habíamos comentado ayer, y sin embargo, vamos a retomarlo, dando algunas nuevas anotaciones. Lo cierto es que el punto de partida no es nuestro amor. Es el amor de Dios por nosotros y dentro de nosotros. En el centro de todo está el amor de Jesús. Y es tal que es capaz de redefinir completamente la manera como nosotros comprendemos y conducimos nuestras relaciones con los demás. Jesús comienza precisamente desde ahí, desde este fundamento que es el amor de Él. Entonces Jesús nos dice que el referente del amor no somos nosotros, es Él. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Esta frase merece un breve análisis. Jesús comienza con un imperativo, amense. Luego les da una identidad, la identidad propia, y lo llama mi mandamiento. Y en tercer lugar, nos dice cuál es el contenido de ese amor. Cómo yo los he amado. Un imperativo, una identidad, un contenido. Para Jesús no hay ambigüedades. El corazón del mandamiento del amor es la frase, como yo los he amado. El comportamiento de Jesús hacia sus discípulos define la sustancia del verdadero amor. De ahí que no sea un mandamiento genérico, amense, quiéranse, no, 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 sino muy específico, que se circunscribe al ser como Él, al amar como Jesús amó. Y claro, viene la pregunta, bueno, ¿y cómo fue este amor? ¿Cómo podríamos describir este amor que Jesús dice que ha tenido con sus discípulos, como yo los he amado a ustedes, se refiere a su comunidad, aquellos que Él eligió? Y esto es lo que responde en los versículos 13 al 16 del capítulo 15 de Juan. Veamos estas características del amor de Jesús. Si miramos las grandes acciones de Jesús con relación a sus discípulos, notaremos que son ante todo tres. Uno, dio su vida por ellos. Dos, los hizo sus amigos y no simplemente sus siervos. Y tres, les confió una misión. El amor de Jesús es un amor de donación que va hasta el sacrificio, dar la vida por ellos. Este es el verdadero amor. Ser capaz de morir por la persona amada. Dos, esta paridad, este pie de igualdad. Ustedes no son mis servidores, no son mis empleados. No están debajo de mí, estamos al mismo nivel. Hay una paridad en la relación. Y por eso la palabra amistad que Jesús utiliza, ustedes son mis amigos, es clave. Dentro de una amistad no hay jerarquías. Uno nunca es más que otro. Son dos que se quieren al mismo nivel. Pero no es para mirárselo uno al otro. Por eso la tercera característica es para compartir un proyecto, una misión en la vida, para caminar juntos en servicio. La segunda característica, el hacerlos sus amigos y no simplemente sus servidores, podríamos desdoblarla todavía más. El hecho de llamarlos a su servicio, lo cual no se dice que no continúe, somos servidores del Señor. Pero el Señor eleva enseguida, a un segundo nivel, hacia la amistad. Y lo mismo ocurre con la tercera característica, la de la misión. Los elige, los envía a la misión y les asegura el respaldo firme del Padre en su obra misionera. De ahí que, si me permiten, las características distintivas del amor de Jesús por sus discípulos, al final resultan siendo seis. Uno, dio la vida por ellos. Dos, les dio la honra de ser sus servidores. Tres, los llevó hasta la intimidad con Él, revelándoles sus secretos. Cuatro, los eligió, los apartó para Él. Quinto, los destinó para una misión. Y sexto, les aseguró el respaldo firme del Padre en la misión. Y todo esto que Jesús hace, y que es la obra de su amor por los suyos, ¿qué finalidad tiene? La finalidad es la formación de la comunidad. Y podemos leer entonces, esta sección del Evangelio de Juan de esta manera. La comunidad hacia adentro, como una comunidad de amigos de Jesús. Y en ella se destacan las tres acciones de Jesús, Señor de la comunidad. La entrega por ellos en la cruz, el llamado al servicio, y la relación de amistad. La vida interna de una comunidad cristiana, debe destacarse siempre por esto. La entrega en la cruz, el llamado al servicio, y las relaciones intensas, fuertes, bonitas, de amistad. Y con todo y esto, siendo la comunidad cristiana, la pequeña comunidad, una fuerza viva, renovadora, que te eleva el alma, no es una finalidad en sí misma. La comunidad no es una finalidad en sí misma. La comunidad es para la misión. Y por eso, este hacia adentro, esta dinámica de entrega de servicio y de amistad, ahora se traduce en un movimiento hacia afuera. Una comunidad de enviados de Jesús. La comunidad sale de sí misma, enviada por Jesús. Y aquí, también podemos decir que hay tres elementos dinamizadores. Uno, la elección. Dos, el envío. Y tres, el respaldo del Señor en la misión. No se vive la misión, si primero no se es elegido para ello. Dos, si siendo elegido el Señor no te manda, no te envía. Y tres, nunca podrás hacer bien la misión, si no es el Señor el que obra a través de ti. Porque la misión no es heroísmo personal, no son tus logros, es la obra del Señor a través de ti. Fíjense ustedes como esta enseñanza del Señor que ya estábamos leyendo ayer, nos conduce hacia una realidad muy importante, muy bella, la vida comunitaria. La fe cristiana es una fe comunitaria. No es una fe de personas que caminan solitas y que están en el cuarto y yo me entiendo con Dios y yo pido perdón de vez en cuando y cuando me nace voy y hago algo por otro. No, 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 no. La vida cristiana, la fe cristiana, el discipulado cristiano pide comunidad. Y por eso te pregunto, ¿cuál es tu comunidad? ¿Tú lo vives solo en tu apartamento, en tu casa, en yo con Dios y Dios conmigo? ¿O tú tienes una comunidad de amigos en el Señor? ¿Personas con las cuales tú creces, con las cuales tú oras, con las cuales tú sirves en una misión concreta? Y no pierdas de vista este doble dinamismo que aparece hoy en el Evangelio de lo que es la comunidad de los discípulos del Señor. Hay una gran fuerza hacia adentro que está generada por la entrega de la cruz. El centro es el amor de la cruz. Por eso es un amor puro que no admite ni rencillas, ni rencores, ni egoísmos, ni dominadores. Uno encima, no, no, no. Es un amor de la cruz, de despojo total, de entrega total. Un amor que se vuelve servicio y que se concreta en la amistad. Y hacia afuera nos descubrimos elegidos, enviados, y respaldados por el Señor en la tarea que tenemos frente al mundo. La comunidad de Jesús es una comunidad de amigos. Amigos en el Señor. Y una pregunta curiosa cuando uno lee el Evangelio de hoy es ¿Y cómo Jesús hace de sus discípulos que vinieron a servirlo cómo los hizo sus amigos? Mucho más que sus servidores. Sus amigos. En las mismas palabras de Jesús podemos encontrar la respuesta. Él toma la iniciativa, sí. Pero la amistad es de a dos. Por eso se espera una respuesta concreta. Él te elige. Tú no lo has elegido a Él. Él te eligió primero. Pero ajá, hay que responder. La amistad crece cuando pasamos del hacernos favores o el de cuidarnos unos a otros como servidores a vivir una gran confidencia, una entrega. El amor de amistad vive también de abrir el corazón, de compartir lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, tus puntos de vista. Y Jesús lo dice, dice que lo ha hecho con sus discípulos. Yo les he contado los secretos de mi Padre. Miren ustedes cómo Jesús va jalonando la amistad, construyendo amistad. Y la amistad se concreta en un querer juntos lo mismo. Cuando afinamos, eso es la amistad, afinación, afinación de gustos, de deseos, y también de proyectos, poder trabajar juntos en algo. Y por esto se pasa de la etapa del conocerse al hacer juntos cosas. Y esto que vemos que Jesús hace en su manera de tejer amistad con sus discípulos, vemos cómo cómo se va profundizando a lo largo del pasaje de hoy. Primero, Jesús expresa su disposición para el supremo sacrificio por la vida de sus amigos. Jesús es el primero que se hace amigo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y espera que nosotros le respondamos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y entonces, Jesús, cuando llegamos a este punto, ya no nos trata simplemente como una persona que nos coloca tareas. Ustedes son mis siervos. No, ustedes son mis amigos. Es decir, comparten mi misma misión. Les he contado los secretos de familia, pero también los hago parte de mi misión. Un amigo involucra al otro en su misma vida, ¿verdad? También en sus proyectos. Lo mete en sus cosas. Y esto es lo que Jesús hace con nosotros. Nos involucra tanto en su vida como en su misión. ¿Y todo esto para qué? Para que demos fruto y nuestro fruto permanezca. Todo discípulo de Jesús, así como el Maestro, debe tomar iniciativa en el amor. Como Jesús está llamado a compartir todo lo que es y tiene, abrir el corazón con confianza para generar una verdadera comunidad. Un discípulo como Jesús está llamado a vivir y a morir por los otros para, de esta manera, darle vida al mundo. Y entonces, la comunidad cristiana que recibe todo este amor del Señor lo desborda, elegida, enviada, respaldada, como ya hemos dicho, una iglesia que sale. Esta expresión la ha popularizado mucho nuestro Papa Francisco en este pontificado. Iglesia en salida. Esto no se lo inventó, esto está en el Evangelio. y la iglesia está en el mundo para sacar fuera frutos de la vida del resucitado que camina en la historia. Y en este esfuerzo le pide al Padre por las necesidades, las realidades que necesitan tanto de la mano del viñador, las necesidades del pueblo para que el plan salvífico y amoroso de Dios comience a actuar en la vida de toda la humanidad. Y es así, mis queridos amigos, como lo que comenzó con el amor del Padre, el amor primero, como el Padre me amó, yo los he amado a ustedes, ahora culmina con la respuesta de los discípulos, que viviendo en Jesús, ahora aman, aman con este amor. y en este amor imploran ante el Padre por las necesidades del mundo entero, porque este es un amor transformador. Nos queda hoy esa tarea, amar desde la amistad con Jesús. Amar Los invito a leer de nuevo este pasaje de Juan capítulo 15 versículos 9 al 17. Comienza el momento ahora sí, propiamente dicho, del Alexio Divino. Aquí lo que queremos es motivarte para que tú leas la Biblia, pero tú ahora siéntate, siéntate en tu casa, en un espacio adecuado, abre tu Biblia en Juan 15 9 al 17 y deja que sea ahora el Señor el que te entregue sus palabras, enriquezca tu vida con sus palabras, te ilumine y ahora te abra a partir de la oración con la palabra nuevos horizontes y provoque nuevas acciones. les deseo a todos un hermoso día lleno de la bendición del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.